Bongo. Hola, Tanito, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Sí, ya estamos preparados, ¿no? Así que con muchas ganas de partir al largo viaje que es ir a Toque, ¿no? ¿Cómo viene la agenda? ¿Primero te vas para Buenos Aires, el domingo? El domingo salimos para Buenos Aires y nos quedamos hasta el 20, que aún no sé a qué hora viajamos. Y bueno, ahí viaja parte de la delegación, ¿no? Viajámoslo muy hielo y creería que chique con otros deportistas más. Fede, van con una carga, ¿no? Porque si hay una esperanza de medalla para la delegación argentina, son ustedes. Ya se nos ha hecho una sana costumbre ir a todos los torneos como los protagonistas. Así que entrenamos todo el día para esto y estamos preparados para afrontar cualquier tipo de desafío. ¿Cómo ha sido la preparación, teniendo en cuenta que la pandemia nos complicó a todos? Mira, mi caso fue muy atípico porque pasé por diferentes estados, tuve puja y ya me pude recuperar. Bueno, entrenamos... Nosotros más o menos pudimos entrenar casi normal porque rápidamente fuimos declarados como, digamos, personas esenciales. Entonces pudimos circular, si bien tuvimos que estar parados, pero fueron uno o dos meses y después, bueno, gracias a Dios se nos otorgaron los permisos para poder circular y bueno, yo no tuve problema para entrenar. Me pude entrenar normalmente, gracias a Dios. Bueno, hay otros deportistas que sí la padecieron, pero bueno, nosotros tuvimos la suerte de poder acomodarnos, ¿no? Fede, estos, corregime, pero ¿son tus primeros Juegos Paralímpicos? No, este es mi tercero, ya estoy viejo, ya tengo 31. Ah, ya tercero, mirá vos. Estuve en Londres 2012. Claro. En Río 2016, que ahí obtuvimos la medalla de bronce y bueno, ahora veremos qué vamos a sacar ahora en el top. Bueno, entonces yo voy a corregir un dato. Son ocho los deportistas mendocinos que tienen medallas, porque siempre decimos siete y no, le tengo que incluir entonces a vos ahí porque ya tenés la medalla de bronce y ojalá ahora venga una medalla más. ¿Cómo se llevan con esto? Fede de ser los candidatos, de que en la previa, insisto, si hay una medalla, no quiero decir asegurada, pero casi es la del fútbol para la delegación argentina. En realidad ni pensábamos, porque vos viste lo que es el deporte y lo que es el fútbol en sí que te lleva a estar pensando en el partido tras partido porque vos no podés pensar en algo que no tenés hasta que no lo tenés en tus manos. Entonces nosotros nos enfocamos en el paso a paso y bueno, nosotros vamos partido tras partido y bueno, ahí vamos pensando. Obviamente que mientras más te vas acercando al objetivo y más ansioso te ponés, más nervioso te ponés, porque bueno, somos humanos, ¿no? Y sabés que está ahí y que no se te puede escapar y bueno. Pero no tenemos que dejar de pensar que este es fútbol y que los otros equipos también juegan y que tienen las mismas ganas, los mismos sueños y la misma calidad que tenemos nosotros. Claro. Fede, ¿cuáles son los rivales a vencer? No, igual siempre están entre China, Brasil, pero yo creo que el primer partido es fundamental. Una vez que se gana el primer partido, ahí uno va, se saca los nervios del debut, se saca todas las ansiedades previas que van caminando por la cabeza y bueno, ahí se encamina todo, ¿no? Bueno, no me queda claro si todavía seguís siendo hincha de la lepra. Tengo esa pequeña duda, no alcanzo a distinguir justamente si... Bueno, ¿eh? ¿Está bien o no? Sí, en realidad cargo con eso, pero bueno, que eso para mí es lo más lindo que me ha pasado aparte de jugar en la selección. Hoy te tendría que haber puesto un buzo de la selección, pero sos tan fanático de la lepra que te pones la camperita independiente. Sí, sí, me pones más que dos, pero bueno, la celeste y blanca me la pongo siempre. Lo de la lepra lo uso muy poquito, así que bueno, me lo puse para ahora. Qué capo. Te podría poner en un lío si te digo medalla o la lepra asciende a primera, pero pensalo y me lo... No, no, la medalla, porque lamentablemente yo como de la medalla, entonces es muy importante para el deportista paraolímpico el tema de subirse al podio porque por las becas y todo, y bueno, es una de mis fuentes de ingresos, así que bueno, tengo una familia que mantener. Fede, querido, buen viaje. Te vamos a estar siguiendo. Bueno, déjame mandarle un saludo grande a mi familia, sobre todo, a mi señora, a todos mis profes que me entrenan, y déjame agradecer sobre todo a Anabel Fernández Agasti que me apoyó mucho con el tema de los viajes para la concentración y me da una mano muy grande con el tema de pasaje y todo, que la verdad que se les ha hecho muy costoso como está la situación hoy por hoy viajar, y bueno, ella estuvo a la altura de las circunstancias apoyándome, y bueno, ha sido la única persona acá en Mendoza que me ha apoyado de ese lado, así que bueno, déjame agradecerle, porque bueno, por esas cosas no se saben, pero hay que destacar a una persona que del lado político apoya al deporte adaptado, que es lo que necesitamos, que el deporte adaptado crezca y necesitamos de los apoyos políticos para crecer también. Buen viaje, Fede, tenés un largo camino para llegar a Tokio y disfrutes sobre todo, que no son muchos los que tienen la chance de estar en un juego como te va a tocar a vos. Me quedará mi último tiro, así que voy a tratar de disfrutarlo lo más que se pueda, aunque te tengo que confesar que es muy difícil porque somos muy profesionales. Pero pensalo del lugar, ¿sabés cuánto quisiéramos estar alguna vez, rozarnos con un juego olímpico? Y no es fácil, así que felicitaciones.